Agentes, ese es el top 5 de las mejores jugadas del día Número 5 Número 4 Número 2 Número 1 Número 1 Para acercarse a la parte de lámparas No hay nadie, Bayo que se lleva a Guaza Que no logró Segunda baja, tiro con la cuchilla Se lleva la cuáduple Dejen el eliz este muchacho, por favor Saben, saben que Pablo entró con su